Hola amigas y así soy, hoy tengo para ustedes un tip super interesante, yo sé que a todos nos ha pasado que se nos ha acabado la pestañina en el momento menos indicado, así que hoy les voy a enseñar como recuperarla, vamos a utilizar unas goticas para los ojos que seguramente tenemos en la casa, entonces vamos a coger nuestra pestañina acabada, ya por allá arrinconada y nuestras goticas, le vamos a aplicar algunas, vamos a esperar un ratico y se van a dar cuenta como nuestra pestañina vuelve a tener la misma consistencia. Bueno chicas, ¿qué tal este tip? Espero que les haya gustado bastante, no olviden suscribirse en nuestro canal de YouTube y las espero la próxima semana.